La atención educativa a la población con discapacidad parte de reconocer a cada niño, niña y adolescente como un sujeto de derechos con capacidades y potencialidades diversas. El reto del sector educativo está en generar las condiciones institucionales, familiares y pedagógicas que se requieren para garantizar el desarrollo de cada niño y adolescente en entornos incluyentes. Hoy, tenemos matriculados en el país más de 185.000 niños con discapacidad. Para avanzar en este gran reto, el sector educativo está comprometido con desarrollo de procesos de búsqueda activa para garantizar el acceso de los niños al sistema educativo, apoyo a las Secretarías de Educación en consolidación de su plan para la implementación del Decreto 1421 de 2017 en condiciones de calidad, pertinencia y equidad, fortalecimiento de las capacidades de las entidades territoriales y de los establecimientos educativos del país y el empoderamiento de las familias. Articulación entre MENE, INSI, INSOR y CETEX e ICFES para transformar y fortalecer acciones, procesos y políticas hacia la educación inclusiva. Desarrollo de pruebas AVER-11 pertinentes con apoyos en su aplicación para estudiantes con discapacidad. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación técnica, tecnológica y profesional mediante créditos condonables. Reglamentación del proceso de reconocimiento de intérpretes oficiales de la lengua de señas colombiana-español. Formación en tiflología para atender a estudiantes con discapacidad visual. Y construcción de alineamientos con orientaciones a instituciones de educación superior para registro calificado y avances en inclusión de personas en condición de discapacidad. Para el Ministerio de Educación, es importante que los niños y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral que contemple una propuesta pedagógica pertinente, el trabajo con las familias y redes de apoyo, la formación y acompañamiento a los educadores y el trabajo intersectorial. La educación inclusiva es uno de los pilares centrales a través de los cuales se construye equidad. Avanzamos en una Colombia sin barreras, con reconocimiento y respeto a la diversidad.